PREVIEW y Dazón, Guapa personas que están ahí conmigo que confían en mi trabajo y estoy agradecido ¿Esperabas este respaldo tan masivo? Todo Villalba se dio cita en el Roberto Clemente ¿Sabes? Lo esperaba claro lo esperaba había ese apoyo esa pelea de título mundial que hacía falta y ya lo tenemos gracias a Dios ya se hizo grandes personas grandes retos vienen de camino yo sé que Villalba y todo Puerto Rico van a estar conmigo ahí ¿Crees que abriste el paso? ¿Verdad? ¿Para futuras grandes carteleras aquí en Puerto Rico? Claro, creo que puse una estampa que podemos hacer una cartela grande aquí en Puerto Rico en todos lados de cualquier sitio de Puerto Rico y la próxima es en el sur la queremos hacer en el sur bajar la cartelera para allá abajo ¿Qué significa ese título? Estoy agradecido yo soy campeón del pueblo soy campeón de todo y qué mejor que tener una persona que te admira que te mira desde abajo de la grada y pues agradecido esto es un sueño hecho en realidad Ahora mismo estás entre los cinco mejores de tu peso ¿Qué te gustaría hacer en estos momentos? Hacer grandes retos grandes peleas y lo que me digan los promotores lo hacemos nuestro trabajo es prepararnos prepararnos a diario y es cuestión de que nos diga el día y nosotros peleamos Para finalizar un mensaje para todas tus fanaticadas que se dio cita en el Roberto Clemente Gracias Gracias a todos Gracias a Dios Gracias a mi equipo de trabajo mi familia Hay campeón para largo y espero muchas cosas grandes este año Gracias a todos